Mi nona estaba muy molesta. ¿Tú qué crees, Arnie? Me van a castigar. No, eso no lo voy a permitir, porque nosotras no tuvimos la culpa. No, claro que no. La culpa fue de otros. Oye, mamita, ¿qué sinúas, ah? ¿Ah, qué sinúas? Encima que la defendemos. ¿Y quién les dijo que nos defendieran? Pero, Fernandita, ¿cómo no la vamos a defender? Nosotros somos unos caballeros. ¿Caballeros? ¿Se comportaron acaso como unos caballeros? ¿Se comportaron como unos celosos infantiles? Pero, Rafaelita, a esos patas les estaban faltando respeto. ¿Y tú qué crees? ¿Que nosotras no podemos defendernos? No, pues no. Para eso estamos nosotros. Qué equivocado estás. ¿Qué mentalidad tan machista? Si no se hubieran metido, no hubiéramos terminado en esta cárcel. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Esos patas se veían bien insistentes, ¿ah? Definitivamente. La inteligencia de las mujeres es más efectiva que sus golpes primitivos. ¿La inteligencia de las mujeres? ¿Dónde está llegando con la inteligencia de las mujeres? ¿Dónde está llegando? ¿Por eso no estaríamos teniendo la inteligencia de las mujeres? ¿Qué? ¿Qué? ¿No me da la gana ir así? ¿No sentiste el ramón? ¿No sentiste el ramón en la piel? ¿No sentiste el ramón en la piel? ¿Qué? 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 No puedo creer que Pepe y Tito se hayan peleado por defender a Rafaela y Fernanda. ¡Ah, qué orgullo! Fue una acción heroica. Pero, señor comisario, vengo a ver a mi hijo y a mi nieto. ¿Apellidos? González. Los buscapleitos. ¿Qué? ¡Un momentito! Ellos defendieron a dos damas. Claro. Ellas también están arrestadas. Siempre pasa lo mismo. Siempre tiene que pasar lo mismo. ¿Verdad qué? Francica, ya te enteraste. Mi hijo y mi nieto defendieron a tu hija y a tu nieta. Por culpa de ellos, están arrestadas injustamente. Señor comisario, por favor, libere a Rafaela Picasso y a Fernanda de las Casas. Son damas decentes. No tienen nada que ver con esto. Lo siento, señora, pero la denuncia ya está puesta. Y por ahora no puedo hacer nada. No es justo que mi hermanita y mi hijita estén detenidas y todo por la culpa de esta gente. ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Un momentito! Los cuatro están detenidos y por algo será. Así que no acusemos a nadie si no sabemos lo que ha pasado. Es obvio que las conductas delincuenciales no proceden de nuestra familia. ¿Qué pasa aquí? ¡Aquí lo que escuchó! ¡Son unos delincuentes! ¡Y sabéis! ¡Silencio, orden! Lo único que puedo hacer por ustedes es permitirles una visita. Por ahora no puedo liberar a Nadia hasta que no reciba una orden. ¿Bruno, llama a tu amigo el ministro? Enseguida, mi amor. Bueno, van a ingresar dos personas. Mi esposa y yo. ¿Cómo que? Una persona por familia. Voy a ver a mi hijo. ¡Mamita! ¡Aquí, por favor! A ti estas cosas te chocan. Permiso. Dile esto, sale prontito. ¡Ellas dos! ¿Ellas dos? ¡Ya te dije que no me van a ir! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me vas a tener miedo? ¡No esperen los ojos! ¡No te metes en mi vida! Ustedes no siguieron Yo no me meto en tu vida Tú eres la que no deja de pensar en mí Ay, por favor, Joel Yo no quiero nada contigo ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué terminaste con el Thor? ¿Qué te importa? Mira, estás muy equivocado Si piensas que yo terminé con Thor para estar... Mira, te digo una cosa Escúchame, escúchame lo que te digo Dino, claro Está celoso seguro, ¿cierto? Sí A ver, admítelo Admite que está celoso Bravo, bravo, bravo ¡Vieja! ¡Ahora! ¡Doña Marcheja! Ah, Nona ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando aquí? Ay, por favor Qué ganas de hacer preguntas tontas Es obvio Los muchachos han caído en las garras del amor Rafaela, Fernanda Por el amor de Dios Están involucradas con este parque ¡Qué mucho cuidado Con la forma como te dirijas a mi hijo y a mi nieto! Ahora mi hijo es tu yerno ¡Puedes callarte de una vez! Con la justa puedo soportar Verlas encerradas en este lugar horrible Pero jamás imaginé que podría encontrarlas Asustándose óculos con estos sinvergüenzas ¿Óculos? Esa boca, Nona ¿A qué nivel? Eso no fue un buen chapetex nada más Ósculo, es sinónimo de beso Mamá, por favor Déjame explicarte todo Esta vez Rafaela no tuvo la culpa Doña Francesca Yo la... Osculté Está bien dicho, ¿no? No Yo la besé Y yo que no quería ¿Y tú qué me vas a decir? No Yo sí quería que Joel me bese ¿Ah? Mamá, ya te he dicho que te explico después todo en la casa Por favor, sácanos de acá ¿Qué me vas a decir en la casa? ¿Qué van a arruinar su vida de ahora en adelante con estos dos González? No, 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 no Con un González me conformo, Nona Ay, no, 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 no Es demasiado ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, de guardia, por favor! Si se llega a comprobar que estos infelices son culpables Voy a mandar a mi ejército de abogados para que los encierren 20 años No nos asustan sus bravuconadas Así deberían asustarse ¿De verdad el Yurat Cuchi puede encerrar al Pepito y al Joelito? Bueno, en este país la justicia es de quien puede pagarlo Claro Señor comisario, ¿dónde puedo denunciar a una serpiente andina? Isabela, no estoy para juegos No es un juego No supiste controlar a tu hijo Y por la culpa del horrible niño con cara de pez Ahora mi hija se ha convertido en una de las mujeres ¡Pero que ya me haces ir! ¡Ay, el sueldo! 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 ¿Cómo está? Sobrellevando su encierro, por favor Ya, 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 calma, calma, calma Todos están muy bien La verdad es que los cuatro están muy bien ¿Y dónde está Mada? Ah, se quedó adentro Parece que le chocó un poco ver besándose a las dos parejitas ¡Ah! La rafaela con el peteco, eh, Bernarda Besándose ¡Ay, querida la voz! Peter, no estoy tan mal como para esto Usted no, pero don Bruno sí Se viene mi nieto Cholito, Dios mío Rafaela, Picasso y Fernanda de la Casas ¡Presente! Pueden salir ¿De verdad no quieres que hable para que te dejes salir? Mi futuro cuñado se encargará de todo, Rafaelita Bueno, entonces ya nos vamos Sí, ya veo Entonces nos vemos en el barrio Sí Y vamos a poder seguir con esto que pasó en esto Te amo, Juan González Y yo también te amo, Fernanda ¡Guau! ¡Qué fusibilidad! Es que hace tiempo están que sí, que no, que sí, que no Como nosotros Bueno, sí, algo parecido Adiós, Pepe Chao, Rafaelita Empecé que ya se había decidido Lo siento, tío A veces se gana A veces se pierde Me olvidaba de él ¿Qué? ¡Bueno, tío, la hicimos! ¡La hicimos, sufrido! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá! ¡Ajá, jajá! 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 ¡Ajá, jajá!